Un 70% del programa de juegos estudiantiles se pudo cumplir en este 2019. La falta de pólizas de algunas instituciones complicó el panorama. En sí nos dejan grandes enseñanzas, hay que seguir trabajando más, tratar de apoyar más a las instituciones educativas en los asuntos de la póliza para poder desarrollar toda la actividad deportiva, pero sí se pudo desarrollar por menos un 70% lo que fue el programa en total. Un buen logro se hubiera a nivel nacional como a nivel internacional también. Se puede recabar que sí se logró el objetivo, que la participación del estudiante en el programa de juegos deportivos estudiantiles, que eso es lo que nos lleva a nosotros, que el estudiante participe, se muestre en el programa de juegos deportivos estudiantiles. La participación en juegos estudiantiles bajó en varias disciplinas, una de ellas el fútbol. A media más que todo, porque la idea es que se participe en todo, que todas las instituciones participen, se tuvo una participación, bajó mucho el porcentaje de la participación a nivel escolar, a nivel colegial, en algunos deportes como el fútbol, el fútbol sala, el mismo atletismo para niños, en balomano también bajó, hoy que estamos con balomano, pero sí hubo participación, pero no de lo que uno esperaba, el 100%. Siempre hemos tenido una participación de 5.000, 6.000 estudiantes a nivel de todas las etapas, ciclical, regional, interregional y a nivel nacional. En todo el proceso hemos andado con medio muy alto a nivel nacional, nosotros como dirección regional. Para el 2020 la categoría D es con la que van a arrancar el camino eliminatorio, pensando principalmente en una participación en juegos internacionales. Sí, el otro año vamos a arrancar con la categoría D, la categoría mayor, porque esta es la que va a Centroamericanos, a El Salvador, entonces como esa categoría es clasificatoria, es un centroamericano, entonces va a haber todo el proceso, etapa ciclical, etapa regional, interregional, etapa nacional y los clasificados a Centroamericanos. Ya la categoría D y la categoría C estamos esperando qué es lo que nos van a definir, si va a haber etapa solamente regional o solamente etapa nacional, pero eso hasta que vayamos a la reunión y las disposiciones que es el ministro y la directora de Vida Estudiantil, entonces no podemos definir qué es lo que va a pasar. Juegos Estudiantiles es una iniciativa que se convierte en un gran semillero de los procesos de Juegos Deportivos Nacionales en Pérez Celedón. Juegos Estudiantiles